muy buenas noches este es el ensayo número 13 de las sopranos de cantemos hoy es lunes 12 de julio del año 2021 y vamos a empezar hoy en repasando del cómodo nuestras líneas del cómodo para para empezar a recordar un poco lo que ya hemos hecho antes la primera obra con la cual empezamos este proceso pero ahora vamos a repasar otra vez solfeo y vamos a hacer lo mismo que come away donde estuvimos repasando y bueno asignándole el texto para ir poco a poco haciéndolo más más fluido natalia natalia y laura me dijeron que viene en florida ambas yo sé que marcela viviente cuesta natalia y laura bien en donde yo vi en piedecuesta y yo en florida blanca quien vive en piedecuesta natalia a natalia también porque no porque no hacemos una cosa porque no no vamos a comer caldo y arepa en la casa de marcela que no nos comemos caldo y arepa marcela diga algo no me gusta el caldo y arepa que no me gusta el caldo con arepa que clase de piedecuestana a ustedes ustedes importada bueno bueno lo que digo lo que digo yo es que a ver como aprovechemos que estamos allá y vamos pero temprano no está no a esta hora o sea como como las seis digo yo yo igual estoy aquí por la uis yo tengo que coger el bus para acá para otra vez para las para civilización entonces ustedes me dicen sí claro para hacer para encontrarnos por primera vez ustedes tres quién es la otra chica que está faltando aquí hoy de la de bucaramanga nicole ya es de acá no nicole está en florida sí creo creo recordar que está en florida me parece no no estoy seguro pero pero si podríamos hacerlo o sea es el tema de lo híbrido es así como que uno puede por ejemplo la idea es que si usted estuviera por ejemplo las tres o las cuatro chicas podríamos cantar allá en el día y hacer grabación de ese ensayo para compartirlo con otras sopranos mientras podemos hacer otros otros ensayos con el grupo entero pero también para que más que todo para que en vídeo escuchen como sonamos cuando estamos juntos porque ya ya es hora de que hagamos es porque se puede ya yo también entiendo que mucha gente puede tomar esto de la virtualidad como como un poco harto y como que no sé de pronto no no estoy adivinando porque porque como yo le he repetido muchas veces yo sí estoy aquí siempre a la hora yo nunca invento una cosa no que carlos de web a cine o que carlos está yo siempre está aquí a las ocho conectado a las siete y media los que toca siete y media entonces no entiendo por qué la gente no puede estar a esa hora y a mí me toca las cuatro noches entonces si necesitamos eso no sé si vamos a la casa de natalia o vamos a la casa de marcela y que hacemos pero pero si en serio hagamos algo para ir y luego más bien en el otro ensayo hacemos en florida en otra casa no sé mientras nos acostumbramos y mientras descuadramos algo les parece les parece chicas vamos hablando de eso con calma aceptan como y así si lo de que comamos algo es como un chiste podemos comer un sándwich de pan con queso y agua panela bueno entonces yo si voy porque el caldo tampoco me gusta bien te felicito listo te puedes venir en el bus de las seis de la mañana y llegan a las cuatro de la tarde apenas para llegar a pie y ahí estamos bueno empecemos chicas cuadremos eso para la próxima semana y empezamos porque necesitamos así seamos de 34 personas pero necesitamos sonar juntos y cantar juntos yo no llevaría un teclado y nada se llevaría pues solamente él no sé si alguna de ustedes tenga teclado ya supongo que si natalia si tiene y marcela también tiene que ahí miramos donde es más favorable si lo hacemos son de natalia donde marcela donde sea más favorable porque ya también estaba en pie de cuesta la niña laurie laurie gisette pero ya después de que dijo que iba hasta el fin del mundo con el color y cantar luego ellos no me retiro se retiró entonces no sé qué le pasó pero otra otra que algo le pasó y juro y que primero se acababa primero se acaba la pandemia que ya salís del coro y la pandemia no se acabó y ya salió entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa qué pasa de aquella pero si hablemos de eso esta semana bueno entonces vamos a echarle un vistazo al cómodo la primera parte recuerdan la primera parte son como 12 páginas la ventaja de esto es que tenemos una sola línea por páginas de vamos a ser soprano 1 le voy a poner una marca a ver le voy a poner una marca aquí al asunto para para ir bajando y vamos ponemos la que aunque aquí no hay nada para ir bajando y que se ajuste a la siguiente página donde yo paré con la línea verde eso es lo que estoy cantando listas listas perdón yo voy a poner silencio yo sigo uno y dos no voy tan rápido yo uno empiezo y sol mi do do sol la titiru la la pa mi do re un dos sol mi la sol fa re pa mi re do ti do 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 la 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 sol la la sol pa mi re do re do do re re sol uno y dos uno y dos uno y dos un sol do di la sol la re sol dos Uno, dos, dos. Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, fa, mi. Sol, la, di, la. Sol, mi, fa, sol, la, di, da, la, di, la, la. La-da-da-la-sol-sol Unai-dos, unai-dos-de Mi-di-di-da-la-ti-la-sol Unai-dos, unai-dos-de Mi, ti, ti, so, da, ti, so, la, la, mi, noi, ti, mi, mi, do, da, ti, la, ti, do, la, ti, do, ti, la, dos, e, un, noi, dos, un, noi, dos, tre, so, la, pa, mi, re, do, dos, y, un, noi, sol, mi, re, do, sol, la, la, ti, la, sol, re, sol, a, mi, re, do, sol, la. Recordábamos, o sea, con más de un mes y medio que ahora mirábamos. ¿Recordaron algunas de las melodías? Se dan cuenta que este asunto, cuando usted canta esta clase de música, hay un ambiente que es como muy cíclico. Usted parece que ya hubiera pasado por esa melodía, o sea, se parecen mucho las frases. Tenemos esa sensación de que todo está como en el mismo rango. Sol, da, ti, la, sol, pa, re, mi, fa, do, 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 re, mi, fa, sol, la, sol, pa, mi, re, do. O sea, todo se mueve, muchísimos grados conjuntos, muchísimas veces como tema de arpegios, siempre como la misma clase de figuración, pero también figuras pequeñas para hacer como pequeñas escalas, pequeños tetracordios. Vamos a volver a hacer. ¿Cómo le fue con eso? ¿Me pudieron seguir ahí? La idea es que usted cante después de mí, ¿no? O sea, que esté cantando ahí mientras yo, o sea, sígame como el eco. Y va cantando. ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué tal? ¿Si sillas o no sillas? O callas, o callas. Yo me perdí un poquitín. ¿No te lo digo casi? Que yo me perdí un poquito. ¿Por la pasada de las páginas o por las melodías? Por la melodía, en mi caso por la melodía. Sí. Pero trata de seguirte, o sea... Ok. ¿Lauris? También me perdí en la melodía. Sí, pero ¿qué hay que decir me perdí en la melodía? O sea, que no me copian lo que yo acabo de decir. No, sí. Yo no me entero. Porque yo siento que yo voy más adelante, entonces yo no me entero cómo está captando usted allá la reproducción. Sí, copiamos la melodía, pero... O sea, como que no la sabemos, sino que la seguimos. ¿Sí me entiendes? Sí. Pues es un poco... A ver, lo que estoy haciendo como ejercicio, así como cuando voy de punta a punta, es un poco como seguir una canción en un YouTube. Como seguir un karaoke. Básicamente, como que usted se pone en la canción y usted si se la sabe, así como dice Laura, si se la sabe mejor, pues uno se pega y canta exactamente al tiempo de la persona, lo que está oyendo. Si no, por lo menos va como detrásito ahí, cantando lo que acaba de escuchar. O sea, es como una diferencia de un segundo para cantar lo que va sucediendo después. ¿Y Natalia, cómo le fue? Profe, pues relativamente bien. Sin embargo, cuando hay el cambio de armadura, me empiezo a perder bastante. Entonces esto... ¿De armadura o de página? De armadura, profe. Creo que es de armadura. No, de armadura creo que no cambiamos nunca. ¿No? Bueno, hay una parte que me pierdo bastante después de cierto punto. Creo que es después, como las últimas páginas, creo. Ok. Sí, porque nosotros, recuerden, eso está cantado en la tonalidad de mi bemol. Y esto que acabo de cantar, yo prácticamente nunca tuvo, por ejemplo, ni fi, ni ri, ni si, ni nada de esas cosas. Todo fue do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, va, mi, re, do. Fueron todas notas como de la escala diatónica de mi bemol, lo cual quiere decir que no estamos... O no nos toca a nosotros, como sopranos, hacer esos cambios. O simplemente la línea de soprano es muy, muy diatónica. O sea, muy respetando exactamente las notas de la tonalidad de mi bemol. Vamos por segunda vez. Y ahora, después de que hagamos por segunda vez, traten de pegarse y luego empezamos a ponerle texto a esta cuestión. Esto fueron... Lo que hagamos hacer es 15 páginas. 15 páginas deben durar como 4 minutos aproximadamente para hacerlo. Porque la obra toda dura como 8. 8 aproximadamente. A ver, vamos otra vez. Lo vuelvo a marcar. Está bien que tenga la marca de verde, ¿cierto? Para poder saber dónde estoy cantando yo. Si no, quedamos loquis. Loquiz chiflis. ¿Listo? Entonces, mire, cuando empieza ahí, se tiene que decir 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. 2 y 2. Sol, mi, la, sol, fa, re, fa, mi, re, do, ti, do, ti, do, mi, perdón, do, ah, está por aquí, do, do, la, 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 ta, la, la, sol, fa, mi, re, do, re, do, do, re, re, sol, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sol, la, di, la, sol, la, re, sol, dos, i, 1, 2, 1, sol, la, di, la, di, la, sol, mi, pa, mi, re, do, re, e, un, ah, yo me quedo ahí, estoy muy encima. cortar la línea es de arriba, apartarme cómo tengo que cambiar. Dos, e, sol, la, di, da, di, la, sol, mi, fa, fa, mi, re, do, re, fa, sol, do, sol, fa, mi, re, do, re, fa, sol, dos, sol, fa, mi, re, re, do, re, re, di, fa, sol, do, sol, fa, Mi fa do la ti la ti do ti la sol fa mi re sol. Un noi sol sol fa mi re do re mi 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 fa mi. Sol la ti la sol mi fa sol la ti va la ti la la dos e da 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 la sol sol un noi dos un noi dos e un mi ti di da. Mi fa do la ti la sol dos e uno dos e uno dos e un mi ti di da da ti sol la la mi un noi. Mi 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 da da ti la ti la ti la ti la ti la ti la di la dos e uno e dos. Un noi dos re sol la fa mi re do dos. Un noi dos sol mi re do sol la ti la sol re sol fa mi re do sol la. Perfecto por ahí. ¿Mejoró el asunto un poco? Sí Natalia un poco mejor. ¿Yolis? ¿Cómo te ve ahí? Sí, para mí mejoró también. ¿Sí? Bueno. Para que no digan que segundas partes no fueron buenas. Ok. Listo. A ver pues chicas. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. Esto fue la primera parte de esta obra. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ponerle texto a estas cuestiones a ver cómo nos va. Entonces lo vamos a hacer así como oportuno. Ya que estamos las cuatro nomás. Vamos a hacerlo. Espera que yo. Eso me queda muy arriba. ¿Cierto? Espera un segundo. Vamos a cambiarlo. A ver un poquito. Porque me está quedando como muy arriba mano. No puedo. No puedo manejarlo bien. Hacerlo aquí otra vez. A ver si. A ver si mejora. Ah. Ya sé lo que hacía. Lo ponía muy arriba. Listo. Ahora si lo marco este. Entonces vamos a empezar. Y vamos a mirar esta frase. A ver. Entonces. Natalia. Me haces en el tiempo. A ver. Dices. Eh. Como. Do. Cant. Bimos. Can. Te. Kung. Du. Me. Esa es la frase. La primera. La es. Sol. Mi. Do. Do. Sol. F. Mi. Do. Re. legramos el texto ahí y recuerden que sabemos lo que decimos como cantaremos cántico al señor de un entran diciendo como cantaremos cántico al señor como do cantabimos cantico un domini intenta la verdadera y a ver como te va con tu retentiva mío, ayo mío ¿cómo es? ¿cómo es? ok te lo repito otra vez ¿cómo do cantabimos cantico un domini siéntalo otra vez perdón ¿sí? está bien así cabimos está bien eso ahí marcas el momento de separación ok ¿cómo do cantabimos cantico un domini esta línea ahí por ahí todos vamos ahí vamos a grabar gracias Natalia a ver ahora Laura va a ser la segunda frase vamos a bajar segunda frase y entonces hacemos aquí a ver si funciona creo que está más larga me va a tomar que hacerlo no sé si ustedes vean bien pero a bajarle un poquito para poder manejar bien las frases a ver si puedo si no queda muy chicorio segundo a ver entonces la segunda frase vamos a buscarla aquí la segunda debe ser esta lo que quiero es mostrar esa ah entonces no me cabe es que es un lío así espérate a ver a ver la idea es que esta es la de la que arriba pero ¿cuánto me falta para terminar la frase? ah no solamente un do está bien démoslo así solamente un do entonces Laura Slendy va a hacer esto y va a hacer aquí solamente esto y en la última nota es un do ahí va un do sol mi la sol fa re fa mi re do ti do ti do entonces ahí va a decir interra aliena aliena con melismas un interra aliena 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 bonito eso interra no deberías quedar pegado interra aliena 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 intentalo Laura a ver interra aliena aliena eso pero ahora con más tranquilidad con más tranquilidad y con más estilacho el asunto interra aliena 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 a ver interra aliena pero cuidado cuidado está bien está bien pero cuidado con el pulso con el pulso cuando dices un interra aliena 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 con el pulso de terra interra a una redonda completa es un pulso completo interra aliena ese es un pulso eso bien entonces a ver interra aliena aliena sí cuidado con la afinación pero está bonito eso aliena que me cala busca el do porque el do es como que te da el reposo tú dices fa mi re do ti do ti do aliena fa fa aliena aliena no oigas fa aliena aliena fa aliena 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 y esas cosas son como bonitas y ahí tiene como sentido con el texto porque está uno se acuerda porque está confirmando lo que acaba de decir interra aliena aliena interra aliena aliena y eso es una confirmación entonces es como suavecito pero es lindo porque es la confirmación de la misma palabra extraña acá vamos a hacer ahí ok correcto echamos para otra a ver afuera cuatro ahí nos rinde ahora en esta a ver marpinto lo sabía ¿por qué? porque eran tantas es que esa frase es compleja entonces ahí entra después del acento dos y la 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 sol pa mi re do re do re 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 sol tu línea va ahora con si oblitus oblitus fuero tui y jerusalén si me olvidaré de ti jerusalén si oblitus fuero tui carlitos ok jamás entonces va a ir lo que voy a decir dos y si oblitus fueron tui ahora es fuero dos e dos e si oblitus fuero tui jerusalén lo mismo ahora entonces confirmamos lo de tierra aliena ahora estamos diciendo si me olvidaré de ti jerusalén otra vez dos y si oblitus fuero tui jerusalén 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 dale zaira lo voy a intentar pero muy lindo mi amor está hecho para ti una cosita una cosita y con déjala repito otra vez yo creo que sí por favor ok dos e si oblitus fueron tui jerusalén jerusalén lo tienes jerusalén ajá sí por lo menos al final sí a ver acuerda acuerda a ver le repaso le repaso el feo dos e do la 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 sol mi re do re a ver no no como pentatónico eso ahora coger el flow coger el flow el asunto eso está bien coger el flow el asunto para cuanteo dos y un muy rápido muy rápido se le puso así como el whatsapp cuando dos y oígalo dos y no la 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 sol pa' mi re do re bueno puedes puedes contar tú por favor pero no nos descuadramos más no creo que mis palmas no quedan al tiempo lo que usted está cantando está bien sí sí ah ok a ver no 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 creo que no estás sintiendo todavía bien bien los los pulsos o sea están bastante cerca las notas están mucho mejor ahora pero pero no está así como muy fiel no está muy como dice el venezolano no está muy fino no 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 yo sé que no dos y no 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 como venías a mi red o red o jerusalén ah ya jerusalén eso eso ahora intenta el otro texto te lo canto otra vez dos y un si obli tus furo tu no 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 piensa en el solfeo ese do la do tal la la sol no piensa en el solfeo piensa en la Zaira no está pensando en do la do 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 la do ajá si obli eso ahora va un tono si no porque es que necesito el acento uno dos y un si obli tus furo furo si obli tus furo estaba haciendo re natural si obli tus furo si obli tus furo no tu y no es que no yo creo que lo estás sintiendo todavía o si no cuéntalo si no si no lo sientes así cuéntalo como fueran cuatro un dos e a si obli tus furo tú y tienes sentido en cuatro si no lo puedes sentir en dos jero no no es que tú ahí entras tú estás cantando esa aire como si eso fuera la primera nota y en la segunda nota después del acento tres y cuatro y un tú obli después de cinco dos y un sí sí obli tus furo tú y jerusalem sí es una cuestión de sentir el asunto dos e un sí sí y tú tú y y no pero sale tan 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 exactamente eso cuidado finalizado por ahí listo miremos otra aquí más abajo en la página seis esta es facilita ver solamente decimos aquí esta página jerusalem dos y un sol dos y la sol la re sol y y y y y y y y uno y un soldado y la soldado re sol y y y y y y y y eso es ahora entonces siéntelo bien encuadrado en el pulso estaba está bastante cerca dos y un soldado y la soldado soldado escuchamos escuchamos dos y un soldado y la soldado re sol soldado 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 re sold re hay que dar re sold ajá mejor entonces me dice ahora eso me dice ahora dos y un quiero sale entonces bien ahí quedamos como lo que estamos viendo en el principio de la vocalización tener cuidado con la clase de u que vamos a hacer jerusalem y para que la para que la us fluya y no se nos pa' que tanto jerusalem ¿sale? ¿sale? cuidado con las notas jerusalem 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 ¿ah? jerusalem 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 que esa más mejor la página 7 a ver le toca otra vez a natalia en las 7 aquí está otra vuelta y aquí decimos ahora otra vez el mismo texto parecido en tirano parecido al texto que está diciendo a zaira ¿está su línea ahí? sí no otra vez i Es correcto. Ahora me va a decir Oblivioni. Diga Oblivioni detur, dextramea. Oblivioni significa olvidar, que se olvide mi mano derecha de su destreza. Oblivioni detur, dextramea. Toca una buena respiración, comienza para ella. Dos, y... Oblivioni detur, dextramea. Dale. Oblivioni. Oblivioni detur, dextramea. ¿Me puede regalar, por favor? ¿La nota, por favor? Sí. Oblivioni detur, dextramea. Oblivioni detur, dextramea. Oblivioni detur, dextramea. Me agregue una de ene. Sí, ahí se va cargando, pero bien, pero está bien. Vamos a la página 8. Página 8. Laura Slandi. Ahí tiene la palabra. Ahora tiene la frase larguisísima. Sí, 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 ma. No. Muere ahí, por respiración. A ver cómo lo resolvemos ahí. Ahí dice... Oblivioni detur, dextramea. Tiene que decir el pocotante y merismas. Fa, sol, do, sol, fa, mi, fa, do, da, ti, la, ti, la, ti, la, sol, fa, mi, re, sol. Alcanza. Le va a decir ahí. Fa, sol, do, sol, fa, mi, fa, do, da, ti, la, ti, la, ti, la, sol, fa, mi, re, sol. Alcanza. Le va a decir ahí. Fa, sol, do, fa, do, dos, dos, e. Oblivioni detur, dextramea. Creo que hasta ahora es la frase más larga que hemos tenido ahí. Fa, sol, do, oblivioni, dos, e. Oblivioni detur, dextramea. A ver. Échese al agua, Natalia. Laura, es Lenny. Oblivioni. ¿Me repite otra vez? ¿Otro poquito? Lo más importante es que usted respire, pero grandísimo. Dos. Ahí en el primer pulso, grande la inspiración. Fa, sol, do. Oblivioni detur, dextramea. Oblivioni detur, dextramea. Oblivioni. Oblivioni? Oblivioni. Oblivioni. No. No. De tur. De tur. O. 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 Listo. Uri vi unidi tur testrume. Uy, no. Fácil, fácil. Eso es todo bien. Es el V. como es la pido a ti la sol para mi rezo si está cantando el texto pero si imagina y la sol para mi rezo la última vez no es listo Ay, no me alcancé la... Está bien, pero lo que importa es que sepa cómo funciona. Ya después seguimos trabajando sobre el tema de la respiración. Bien, 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 niña. Bien, la teacher. Número nueve, la señorita Zayra. Zayra Mar. A ver, ¿qué le toca aquí? Vamos a ver esa línea. ¿Y qué tiene la otra? La otra termina en... Uy, no. Lingua media, pero esa lingua media está muy larga. A ver, Zayra, haga eso a plazos. Zayra va a hacer este. Me dice ahí. Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. Fácil. Sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. Dale, Zayra. ¿Sale salió? No, ahí está. Debe niña Mar Mar Mar. Profe, ella dijo que iba a atender una llamada y que probablemente no iba a responder si... A ver, ahí tenemos esa línea como sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, 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 fa, mi. Es ahí donde dice que la lengua se pegue a mi paladar. Si yo me olvido, si yo no me acuerdo de Jerusalén. Pero voy a decir ahí, at, ere, at, lingua mea. At, ere. At, ere. Perdón. At, ere, si, di. At, at. Ah, ya, es at. No, no estoy viendo bien. At, ere, si. At, ere, si. At, ere, si. At, ere, at, lingua mea. At, ere, at, lingua mea. ¿Alguien lo quiere hacer ahí? At, ere, at, lingua mea. Ahí el truco es como yo caigo al siguiente pulso. At, ere, at, at, ere, at, lingua mea. Tenemos ese claro ahí, miremos, a ver, esto usted dice aquí, uno, sol, ná, ti, la. Y ahí va a decir el mismo texto que yo antes. At, ere, at. Lingua mea, ¿no? Uno, sol, ná, ti, la. Tres, ha. Uno, en dos, at, ere, at. Vamos a dar ese de arriba. Y vamos a pasar a este otro. La continuación de esa misma frase. Sol, ná, ti, la. Entonces, aquí, esa frase debe continuar con. Yo empiezo arriba, de memoria, la de arriba. Dos, e. At, ere, at, ere, at, lingua mea. Muchísimo merisma. Ahí, lingua mea. Entonces, voy arriba. Dos, dos, e. At, ere, at, lingua mea. ¿Le da, Natalia, ese? At, ere, lo que está arriba. Sol, do, ti, la. Sol, mi, fa, sol, la, ti, la, ti, la, la. ¿Pero no sigue a Yolanda? No, seguía a Natalia. No, es que seguía a Mar Pinto. Luego, así es la vuelta, no. Sí, pero le creo que... No, Mar Pinto, luego Yolanda. Ah, Yolanda, a ver. Bueno, es Yolanda. Entonces, Yolanda, dígamela arriba. Ay, qué horror. La que no está a calle. La que no está marcada. La que no está marcada, dice. At, ere, at. Dígame eso, Yolanda. Dos, e, un. At, ere, at. Esa. Dos, e. At, ere, at. Dejante, ahora. Eso lo vamos a pegar con... Entonces, va a decir solamente, lingua. Lingua. Ahora, compételo con at, ere, at. Lingua. Dos, e. At, ere, at. Lingua. 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 At, ere. Espérate. At, ere, at. Lingua. No, no tiene que parar ahí. Dos, e. At, ere, at. Lingua. Es que ahí no tiene que hacer ninguna curva, mire. Esa es solamente dos, e. Un. At, ere, at. Lingua. No, solamente. At, lingua. No, no hace ninguna curva. At, ere, at. Eso. Ahora, va a decir ahora la palabra mea, mía, en mi lengua. Va a decir, fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. La. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Sol, la, ti, la, la. No, desde fa, desde fa. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Es que no sé dónde es que está. Ahí ya le dice liga. Solante me dice mea. Fa, sol, la, ti, do, la. Mira, mira, aquí le voy a marcar aquí con el foco. Mira aquí. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Desde este. Ahí. Ya, ok. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Esa línea, márquenlo. Esa está bien ahí, pero ahora marque mejor el ritmo. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Al principio con más paciencia para el fa. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Fa, sol, la, ti, do, la, ti, la, la. Ahora diga mea. 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 Pero ahora hágalo como la señora Yolanda. Mea. Más vibra del sonido. Mea. 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 Correcto, esa línea por ahí. Y ahora en esta, ahora decimos. A ver. Gracias, Natalia. Ahora dice ahí. Ahora dice. Fa, chibus me. No ha terminado todavía, Yolanda. Dice dos y. Fa, chibus me. Fa, chibus. Fa, chibus me. Fa, chibus me. Eso. Dos y. Fa, chibus me. Ah. Dos y. Fa, chibus me. Eso. Para llevar esa línea. La página 10. Y ahora sí, Natalia. Esa es fácil. Mi, ti, ti, do, do, ti, la, sol. Mi, ti, ti, do, do, ti, la, sol. ¿La canto? Sí. Mi, ti, te, do, 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 ti, la, sol. Eso, muy bien. Muy bien está. Ahora dice. Si no me minero tuy. Si no me acuerdo de ti. Si no me minero tuy. Si no me minero tuy. Si no me minero tuy. ¿Qué es lo que? Tuy. si no me perdón profesor puedo escribir el texto es que me siento super ciega ok si no me mi nero tú no me mi nero tu y si no eso es y no tiene que decir nada la sílaba con si no sinón sinón me mi nero tu y otra vez en la 12 ahora esa es parecida es lendy canta esa es parecida acaba de cantar Natalia dice mi ti ti da da ti sol la la mi le dice si no me mi nero tu y 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 la mi si no me mi nero tu y casi más seguro otra vez si no me mi nero tu y si no me mi nero tu y me mi nero tu y si no me mi nero tu y si no me mi nero tu y Tiene que hacer esta, lo mismo, otra vez, si no, ahí nos quedamos pegados diciendo, si no me minero tu y, si no me minero tu y, si no me minero tu y como cinco o seis veces. Ahora usted va a decir ahora esta, dice, cada vez le va agregando más melismas. Hay que decir ahora, si no me minero tu y, si no me minero tu y, ¿Puedes reforzarme el solfeo? Cantámoslo una vez juntos. Sí, claro. ¿Es me o es me? Sí, así es me. Si no me minero tu y, baja un tono, si no me minero tu y, si no me minero tu. No. Baja un solo. Es que va demasiado, es solamente un tono. Sí, dámelo en dos, por favor. Ok. Si no me minero, si no me minero, tu, descienda, busque el tono, busque el tono de descanso ahí. Ti, mi, mi, do, ti, la, bueno, ti, mi, mi, do, do, ti, la, para poder arrancar el melisma desde la, la, ti, do, la, ti, 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 si no me minero, tu, ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso está correcto. Ahora sí completo. Si no me, si no me minero tu. Ay, no, el problema es la conexión ahí. Mi, 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 do, tam, porque es do, do, ti, la, busque eso. Tararara. Ajá, exactamente. No. Porque no encuentro, no está encontrando el la, la nota del la no la está pensando como, eso es, eso es como si hubieras en do menor, entonces estoy diciendo, y mi, mi, do, do, ti, la, tiene que sentir ahí el punto de repaso. Ajá. Eso. La, ti, do, la. La, ti, do, la, ti, do, ti, do, ti. No. No, yo estoy muy desconocido. es más mejor más mejor de marzo a ver la página 14 hay bien qué texto vamos a decir a ver yo list re sol la fa mi re do re sol la fa mi re do re sol la fa mi re do es que no le había quitado el micrófono ok re sol la fa mi re do entonces ahí dice me minero tu y me mi me minero tu y ahí entonces está diciendo lo está haciendo ahí en afirmativo está diciendo me acuerdo de ti ahí no está diciendo sinón sinón me minero tu y está diciéndolo en positivo dice me acuerdo de ti me minero tu y espérame de holanda es muy fácil me minero tu y sin mirarlo tú lo puedes decir ya me minero tu y pero arreglo me minero tu y me hey es para el zancocho me minero tu y 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 eso mucho mejor me minero tu y 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 eso correcto y ahora ahora aquí tenemos este otro empieza en sol no mire ese sol que está ahí para la página 15 que está ahí para la página 15 y ahí viene que decimos a otra vez seguimos en positivo sol es 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 aquí sol mi re do sol no la cante la natalia ese me minero tu y me minero tu y sol mi re do sol la Cante la Natalia ese Empieza la nota de sol, ¿no? Mejor es el concepto ahí de Me, 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 me. No lo separen. La contienda es con el mismo color. Perdón. ¿Sí? Todavía puede ser, o sea, lo que yo quiero es que como que no suenan, como que se ahogaron el tú y como que se quedó. Respíralo bien para... Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Eso fue bonito. Eso fue muy lindo y tiene sentido. Yo me acuerdo de ti. Le hecha para arriba en traducción libre para Carlos Basto. Ahora, la última. Y ahí se terminó toda la sección que hicimos hoy. Do, ti, la, sol, re, sol, pa, mi, re, do, sol, da. Esa línea, obviamente, va a decir otra vez, me mineró tu, vi, pero el tú... Esa cantidad de meisma. ¿Listo? ¿Sí? Me mineró tu, vi, i, 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 i. Hierro tú. Me mineró tu, vi, i, 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 i. Tú. Me minero tú. A ver, dele. Leen Dios Aira. Una repetida, por favor. Siga, claro. Do, ti, la, sol, re, sol, va, mi, re, do, sol, na, le, mi, nero, tú, y. Dale. Me minero tú. Muy linda esa variación. Tide para televisión. Funcionó, o lo menos funcionó afinada, pero no exactamente lo que está escrito ahí. Me minero tú. Me minero tú. Ay, Dios mío. Va para abajo, mi amor. Cantemos los dos, cantemos los dos, por favor. Vaya, dos, e, tres. Me minero tú. Sol, la, sol, re, sol, pa, mi, re, do, sol, no. Eso. Hace como una pausa en el do, ¿no? Sí, claro. Ahí es un punto del pozo, y luego hace la quinta y la octava. Do, ti, la, sol, re, sol, fa, mi, re, do, sol, do. Sí, pero baje bien al re, do, ti, la, sol, re, sol. Ahora, pues, chicas. Más vallito el re, sol. Re, sol. No, ahora muy vallito. Re, sol, re, sol. Ese. Re, sol. Fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Fa, mi, re, do. Eso. Correcto, chicas. Bueno, ahí tenemos eso. Se dan cuenta que lo bueno de esto es que el texto realmente no es tan complejo. El texto, como lo cantábimos, canticum domini, interra aliena. Y luego, oblivioni tui dextramea, oblivioni dextramea, y luego adere adlinguamea, y luego sinon me minero tui, y luego me minero tui, me minero tui. Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Lo que era negativo lo convierte en positivo. Listo, compañeras. Bueno, entonces, echémosle ahora un ojito, un ojito a la que vimos las pasadas del Magnum Mysterium, ¿sabes? Antipersara. ¿Están viendo ahí? No, creo. ¿O sí? Magnum. Eh, recuerda que lo que vimos, miremos, estuve mirando el Aleluya. Vamos a hacer las versiones ahí, de lo que hay del Aleluya. Entonces, mire, el Aleluya tenemos... Esta. Vamos a hacerlo así. Vamos a tener aquí... La soprano 1, a ver, vamos a ir arriba. Vamos a decir ahí... Ya que en el tono de antes, recuerdo. Entonces, mire, lo que está marcado dice ahí... Sol, fa, fa... Tiras. Sol, fa, sol, sol... Arriba. Saira, eh... Saira, ¿puedes hacer eso? Sol, fa, fa... Estaba intentándolo y no me salió... ¿No va a llegar? A ver, Laura. Laura, es Len, DM, ¿sí? ¿No está arriba? Sol, fa, sol, sol... Sol, fa, fa, sol... Está lista, lista. Sol, fa, fa, sol... No, 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 no es... Sol, fa, sol, sol... Sol, fa, sol, sol... Sol, fa, sol, sol... ahora la segunda soprano hace esto si la pueden ver ahí donde haya tres nombres te dice la ven ahí usted tendría que decir esto lo va a marcar aquí con la y está ahí Sal, pa, pa, sal, sal, pa, aquí, esta, y luego, aquí, pa, y sube ahí, pa, sal, a llegar a esta, ¿sí? Sal, pa, a Natalia, hágame esa, sal, pa, pa, sal, sal, pa, pa, sal, igual, ok, está ahí, sí, 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 ok, y ahora, Zaira, esa ya la puede hacer Zaira otra vez, repita muy bien Natalia, repita lo que hizo Zaira, Sal, pa, pa, sal, sal, pa, pa, 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 sal, pa, 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 sal, pa, 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 sal, pa, 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 pa Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Eso, Yolis, hágame esa Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Mi, re, mi Mi, re, mi Bien, bien clarito Cuando está Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Bien clarito la diferencia entre el re y el mi Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Eso, el mi me gusta, pero el re es como dudoso un poquito Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Mi, re, re, mi Ok Ahí tenemos esa, quiere decir que ahí tenemos las tres sopranos que acabamos de hacer Aquí hemos marcado como Como Ese trío de sopranos Que obviamente se encuentran en varias de las otras se encuentran De vez en cuando, pero Pero están marcando ahí Y luego la otra hacen este Entonces ahora Aquí, mira, aquí está otra vez Las Aquí otra vez están las sopranos Aquí también hay También hay tres El problema que necesitamos ahí es el buen pito para la de arriba Miren, la de arriba es Sol, fa, sol, 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 la de arriba Es igual a la anterior, pero la anterior terminó en sol Y esta termina en la tónica arriba Sol, fa, sol, 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 la de arriba A ver, Laura. A ver, lo voy a intentar. Se fue, se fue, se fue, se fue. No. ¿Cuánto tiene que ver ese do? Hasta luego. Hasta luego. Es un tema, ahí te sale. El tema es como buscar la colocación correcta para, necesitamos ejercicios para eso, para llegar, pero posiblemente sí. Ahora, la segunda, segunda sería, sol, pa, pa, sol, sol, pa, pa, sol. Es igualita a la que hicimos ahorita. Y la tercera, creo que es igual también, no mentiras, no. No, no, la tercera hace, mi, re, re, mi, mi, re, re, sol. Lo digo, gracias. Eso es lo que me dijo. Y eso va a ser, obviamente, Aleluya, Aleluya. A ver, ahora miremos esto. Aquí, la fase anterior. Esta, donde decimos, antes de, antes de la Aleluya, ustedes van a decir, Oh, Beata Virgo. Obviamente, ustedes empiezan, esto lo empiezan desde aquí. Desde este momento. Aquí empiezan ustedes, Mi, Sol. Ahí va a empezar ese, Mi, Sol. Entonces vamos a tener eso de memoria, para poder coger en la otra línea, en la otra línea donde arrancamos. En la siguiente línea tenemos, Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. A ver, Yoli, cánteme eso. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Asegúralo bien, asegúralo. Piense bien lo que va a cantar. Mi, mi, empieza bajito. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Now, oígalo otra vez. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Es como si vuestras, a ver, Yoli, cántame esto. Cántame, Re, Do, Ti, La, Sol. Re, Do, Ti, La, Sol. Mejor afinado. Re, Do, Ti, La, Sol. Re, Do, Ti, La, Sol. Eso, ahí está la nota. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Suena que las dos últimas cambian de orden. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Eso es más mejor. Natalia, cánteme eso. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Ya. Mi, mi, Sol, Re. Perdón. Mi, Sol, Re. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Ahora, tiene que buscar ese Re. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Y cuento. Mi, 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 Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Está bien. Solamente que necesito que sea como más... Como estuviar tocando un instrumento de cuerdas. Na, ra, 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 ra. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Está muy exigente, profesor, pero bueno. Mi, Sol, Re, Do, Ti, Sol, Na. Ahora, Natalia, haga lo mismo, pero ahora dígame, O Beata Virgo. Entonces, bienaventurada la Virgen. Entonces, dices, O Beata Virgo. O, ¿B qué? O Beata Virgo. ¿Qué no está en la otra? Las dos notas anteriores. O Beata Virgo. O Beata Virgo. Eso es. Natalia, perdón, Yolanda, hágame lo mismo con el texto. O Beata Virgo. Obe, Obe, Obeata Virgo. Bien, respira mejor, Yolanda. Tiene que darle más respiración para que prepare mejor. Fíjate, Aire. Obe, Obeata Virgo. Obeata Virgo. Eso, Martín, todo en ese. Obeata Virgo. Ahora, sienta lo que está diciendo. O bienaventurada Virgen. Obeata Virgo. Obeata Virgo. Eso, está más lindo. Laura Elendi. Obeata Virgo. Obeata Virgo. Eso, y ahora recuerden que cuyos, cuyo vientre merece, lo que dice ahora, cuyo vientre mereció. Dice usted, mi, sol, re, do, fa, mi, re, do, mi, fa, re. Mi, sol, re, do, fa, mi, re, do, mi, fa, re. Y van a decir ahora, cuyos visera merruerunt, 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 eso es merece. Cuyos visera merruerunt, cuyos visera merruerunt, cuyos visera merruerunt. Eso, lo último, merru, me gustó bien, asegura bien, cuyus, 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 cuyus viscero, merru, erru. Al puntillo, y trata de cuyus viscera, cuyus viscero, va seguido, cuyus viscero, cuyus viscero, cuyus, 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 mi sol, mi sol, redó, cuyus, cuyus viscero, merru, erru. Eso, Natalia Mese, cuyus viscero, merru, erru. Cuyus, cuyus viscero, merru, erru. Eso, bastante bien, Laura. Cuyus viscero, merru, erru. Cuyus viscero, merru, erru. Cuyus viscero, cuyus viscero, cuyus viscero, cuyus viscero, merru, erru. Cuyus viscero, cuyus viscero, cuyus viscero, merru, erru. No. Cuyus, bueno. Cuyus, cuyus viscero, merru, erru. Cuyus, cuyus viscero, merru, erru. Eso, ahora sí ¿No le cambia las notas? Ahora dice el tresillo bien, pero está cambiando las notas Ahora puso las notas y cambió el ritmo Eso es correcto, ahora sí Eso, y ahora, y al final dice Portare dominum Jesucristum Portare dominum Jesucristum La segunda voz era El vientre de María pudo cargar al Señor Jesucristo Bueno chicas, es todo por el día de hoy El solfeo dice, cuando voy a poner el texto Mi solfeo debe estar en buena condición para que yo no tenga ninguna duda Porque si tengo que hacerla repetida como a memorización El asunto no es como debería ser Usted debe solfear y luego asignarle texto al solfeo que usted ya entendió y que ya dominó Pero si usted no practica solfeo, pues muy probablemente cuando tenga el texto va a estar doblemente enredada Enredada por solfeo y enredada por texto Entonces no ayuda El solfeo, el texto con un solfeo mal aprendido Son dudas a la hora de cantar Entonces siempre, pues, tiene que volver a mirar lo que repasamos Y cuando lo repasamos solamente con solfeo Cántenla ahí varias veces con esa grabación Y luego si ya regresan a A intentar ponerle de nuevo el texto Deme la foto del día de hoy Que estamos Poquitas pero sustanciosos Entonces acuérdeme Acuérdeme estos días de hablar y cuadramos a ver Para ver a dónde vamos a ir En serio, si vamos a donde sería más fácil Donde Natalia o donde Marcela Donde Yolanda Listo, donde Yolanda vamos Entonces nos vemos en el aeropuerto ¿Para dónde es? Pero tranquila Sí, hablemos de eso O una de ustedes busque algún lugar neutral Donde podamos ir a una iglesia A un salón comunal O a una, no sé A un patio A algún lugar Pero algún lugar donde podamos ir Y reunirnos Bien sea en Florida o en Piedecuesta Pero vamos a Piedecuesta Listo Cada vez niña Reprendan el nombre del señor Ah, listo A la una, a las dos Y a las Tres Listo Mucho juicio Compañeritas Nos veremos la próxima semana Entonces Chao Yolis Chao Chao Marcelita Chao Natalia Chao Laura Mucho juicio Saludos a todas las niñas Que no vienen Este video está diseñado Para explotar los computadores De las que no vinieron En tres Dos Uno No